Debate Abierto, el programa de opinión con mayor tradición en la televisión panameña. Ahora, por ECO, periodistas de trayectoria con las preguntas que generan polémica. Hay los elementos suficientes para sustentar esa imputación. Y todos los que están ahora mismo en la Corte Suprema de Justicia en este momento, están siendo juzgados por lo mismo ante la opinión pública. ¿Qué salida podríamos encontrar? Porque lo que más ha incomodado es que él esté al frente y con los votos de los dos nuevos. Debate Abierto, es actualidad, es la tribuna para la discusión de ideas, con entrevistas a los protagonistas de la noticia. Debate Abierto, a partir de este martes, 3 de mayo, a las 9 y 30 de la noche. Por ECO, canal exclusivo de Gabriolta.